Más de 50 niños de la institución educativa José Antonio Galán pudieron disfrutar de las actividades subacuáticas que se realizaron en el Complejo Acuático de la Villa Olímpica de Pereira. Los estudiantes no están rodeados todo el tiempo de la educación física, entonces estar aquí es darse cuenta que hay otras posibilidades y que pueden crecer bajo la influencia deportiva para ser grandes ciudadanos. Los niños gozaron y aprendieron un poco de este deporte durante este espacio deportivo en los Juegos Nacionales 2023. A la tribuna del legado traemos niños de diferentes instituciones educativas de Pereira. La semana pasada trajimos niños de todos los municipios de Rizaralda y esta vez traemos niños de diferentes instituciones. Estos niños estarán en los escenarios deportivos disfrutando de las competencias, compartiendo con los deportistas, aprendiendo de estos bellos deportes y sobre todo animando y apoyando a Rizaralda. Durante esta semana seguirán llevando a los niños de las diferentes instituciones educativas para que disfruten de las justas deportivas más importantes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!